Y en otros temas, México es el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en América Latina. Natalia es una sobreviviente y su caso puede hacer historia. Me encuentro ahorita en un proceso de recuperación, tanto física como emocional. He estado en rehabilitación de las heridas derivadas de la agresión. 136 días después de su agresión, un intento transfeminicida. En un hotel de la colonia Narvarte en Alcaldía Benito Juárez, Natalia Lein habló con los medios de comunicación. Yo creo que la violencia transfóbica es impredecible, ¿no? Una nunca quiere ser la siguiente, sobre todo en este país donde vemos cada vez más violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Su agresor, detenido cinco días después de los hechos, está en prisión preventiva y el proceso se encuentra en la fase de investigación complementaria. Este caso es el primer caso de tentativa de transfeminicidio que llegue a un tribunal de enjuiciamiento. Entre los agradecimientos al tratamiento de su caso, Natalia incluye a la Fiscalía de la Ciudad de México y en especial a la Fiscal de Feminicidios, Sayuri Herra. Hay muchos casos de compañeras trans defensoras de derechos humanos y trabajadoras sexuales que han quedado en la total impunidad, ¿no? Natalia fue resguardada en un lugar seguro para su recuperación, aunque por lo pronto no ha vuelto a las calles a realizar su trabajo. Cuando una sobrevive a algo como un feminicidio, no hay forma de reparar y... de que se te devuelva la tranquilidad, ¿no? Junio arranca el día 2 con la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Sexual y el 25 con la marcha del Orgullo LGBTTTIQA+. Un mes donde Natalia estará muy activa para recordar que las vidas trans importan, que las vidas de todas importan. No recordar a las personas LGBT por sus muertes, sino por su trayectoria en vida. Para Imagen, Abraham Nao. Todas las vidas importan, Natalia, por supuesto que todas las vidas importan.